Forcados. Este grupo de hombres que se reúnen para dejar de ser violentos. El machismo impera en nuestra sociedad. Vaya, hace unos años que a un hombre elegía no eres bien macho. Era orgullo. Ahora sí nos da vergüenza. Se ha estado casi que se está suavizando. Ahora que me digas que soy machista, o sea, espérate, machismo es machismo. Y el machismo deja una estela de dolor, una estela de sufrimiento. Cuando yo sé que hice algo que no debe haber hecho, ahí te voy a llorar porque en esta cultura tiene mucho peso la lágrima masculina para conseguir el perdón. Que obviamente es totalmente falso. Es más, la violencia física es la última que el agresor usa. Para llegar a la violencia física necesariamente tuvo que haber recorrido N tipos de violencias. Ese hombre va a seguir siendo violento. Sí, aún y que acuda a lugares especializados para trabajar con hombres. La línea fundamental es que logremos soltar todos los privilegios que tenemos. Casa Dr. Fu. Castan, consultores, fianzas y seguros. Presenta. Hola, soy Maru Lozano Llamas. Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión. Y hoy me da mucho gusto saludar a alguien que yo quiero y admiro desde hace mucho. Por esta ardua labor que hace también desde hace mucho Miguel Villegas, fundador de Los Forcados. Este grupo de hombres que se reúnen para dejar de ser violentos. Miguel, bienvenido. Maru, muchas gracias. Y pues sí, es recíproco esta admiración y cariño, Maru, que tantos años de estar compartiendo espacios y que ha seguido muy de cerca el desarrollo de Los Forcados, que ha implicado una serie de vivencias muy difíciles, de mucho enriquecimiento, de mucha labor social, de mucho acercamiento a la población masculina, que era una línea que hace años era impensable. Pues impensable, porque no se consideraba como parte de una atención que era necesaria. Afortunadamente, Hoy Forcados representa una opción más de muchas que hay y que se ha podido ir consolidando en la manera en que hemos ido logrando una forma de intervenir con nosotros los hombres, que nos ha llevado a encontrar opciones para vivir nuestra vida cotidiana, en donde podamos poner principalmente en cuestionamiento la manera en que hemos vivido nuestra masculinidad. Esta cultura machista que nos ha llevado a posicionarnos de una manera en donde la vivencia de tener privilegios es la que marca el ejercicio de la masculinidad. Y eso, desgraciadamente, ha llevado justamente a que se presenten muchos hechos de violencia y que muchos han llegado incluso hasta el extremo del feminicidio. Miguel, tú lo has dicho, vivimos en una cultura machista, creo, y me atrevería a decir que ya las nuevas generaciones lo identifican más, ya las mujeres más jóvenes no son como nuestras mamás o nuestras abuelas, y quizás los chavos tampoco, quizás, me atrevería a decirlo. Sin embargo, pues todavía el machismo impera en nuestra sociedad. Sí, fíjate, tienes razón, Maru. A pesar de que el machismo es muy cuestionado ahora, vaya, hace unos años que a un hombre elegía no era bien macho, era orgullo, claro que sí. Ahora sí nos da vergüenza. Algo se ha movido en todos estos años, en todas estas acciones que se han llevado a cabo para tratar de erradicar la cultura patriarcal, que ya estamos en un momento suficiente en donde, a nivel pareja, ya hay posibilidad de hablar cosas, negociar cosas que antes ni se tomaban en cuenta, ¿no? Negociar dinero, negociar espacios, la sexualidad. Antes era tú te callas y punto, porque yo soy el hombre. Eso ya, a nivel pareja, sí hay un movimiento muy fuerte, como tú dices, a nivel individual incluso. Y en los más chavos. Sí. Sin embargo, tenemos una sociedad que enmarca todos estos cambios, que hace también que, desgraciadamente, el machismo aún goce de una salud impresionante. Y que normalizamos estos micromachismos, que a veces pensamos es machista porque es violento, es machista porque golpea, pero hay micromachismos todos los días. Todos los días. Y que micromachismo, fíjate, se refiere justamente no a que sean violencias pequeñas, sino se refiere a un ejercicio muy inteligente de la violencia, de tal forma de que yo te puedo tratar de muchas maneras, de una manera tan inteligente, pero tan contundente como un golpe directo, ¿sí? Ejemplos. Mi amor, ¿dónde está la camiseta azul que me quiero poner hoy? Y la tienes que encontrar, me la tienes que traer. Y planchada. Y planchada. O sea, hay una serie de... que uno puede decir, espérate, eso es una exageración. Porque también en la pareja, oye, podemos apoyar. Claro, a lo mejor yo le puedo preguntar al mío dónde dejé tal cosa, ¿no? Sin embargo, cuando entramos en una lógica del poder, en una lógica del privilegio, porque yo soy el hombre, tú me tienes que atender, ya estamos entrando a un terreno en donde lo que estoy buscando es controlar y que me atiendas, y que me atiendas fundamentalmente, con la única lógica de que porque yo soy el hombre. Eso no tiene que ver con que, pues somos pareja y podemos apoyarnos, no. Yo te pido las cosas porque soy el hombre y no hay más. Entonces, eso ya implica justamente de manera muy directa todas estas formas que la cultura patriarcal nos ha llevado a los hombres a posicionarnos, a tener todos esos privilegios, por la única razón de que soy el hombre. Punto, ¿sí? Y que es el machismo, a fin de cuentas. Y que es bien curioso ahora, fíjate, Maru, que se ha estado casi que se está suavizando, ¿sí? Porque ahora que me digas que soy machista, o sea, espérate, ¿sí? Pero como me lo matizan ahora de que eres tóxico, ah, pues tóxico como que... Tóxico no está tan grave como machista. Yo creo que forma parte justamente del efecto de la cultura patriarcal, que es otro privilegio que tenemos de poder ahora hablarnos suavecito. Y cambiarle el término. Sí, pero se suaviza. Machismo es machismo. Y el machismo deja una estela de dolor, una estela de sufrimiento, de violencia, de muerte también, que se suaviza con estos nuevos términos. Gaslighting, mensplaining, que exactamente lo mismo que es el machismo. Sí, justamente, pero ahora como está siendo tan descifrado en esos términos, le quita el peso que tiene de que el machismo es el machismo. Y sigue imperando, y sigue normalizándose, hasta que llegamos a un punto en donde algo sucede en mi vida cotidiana que puede representar una crisis para mí, es en donde digo, ah, caray, creo que debo pedir ayuda. ¿Qué por qué me corrieron? ¿Qué por qué ya he puesto un ultimátum? ¿Qué por qué hice algo que me llevó a que me llegara un citatorio del abogado? Una situación crítica que me lleva a pensar, tal vez yo debo pedir ayuda, pero no hay un convencimiento tan genuino aún. Ese es justamente lo que se pretende enforcado, hasta que cuando lleguen, tenemos claro de que no llegas porque realmente vienes... Sí, no llegan porque tocaron fondo. No, aún no. Eso de que el primer paso es reconocerlo, sí, pero el paso más importante es reconocerlo y quédate en la tensión. Ven y quédate. Porque hay que decirlo, Los Forcados es un grupo que surgió hace 20... Hace más de 20 años. ¿Veintitantos años? El primer grupo se formó allá por agosto de 1999. ¿Y cómo fue? Fue producto de una investigación donde participamos, y como parte de la culminación de ese proceso de investigación, se requería que se abriera un grupo. Pero te digo, en esos años no era como todavía algo visto como... ¿Y eso para qué? Sí, yo te conocí creo que en 2000, 2001. Sí, por allá en San Nicolás. En San Nicolás, que estábamos trabajando ahí. Tú estabas en el área de psicología. Correcto. Y yo en el área de comunicación. Y tenía poquito Forcados. Tenía poco. Tenía muy poco. Por eso yo digo que es alguien que yo quiero y admiro, porque tienes veintitantos años haciendo esta labor. Donde invitas a los hombres a que aprendan y desaprendan. Fíjate, y esto del desaprendizaje también es complejo. Yo creo que más que el desaprender, Maru, tiene que ver con el desarticular. Porque lo que aprendí, ya lo aprendí. Ahora, ¿cómo voy a desarticular los elementos machistas que tengo? ¿Cómo voy a desarticularlos para articular otras cosas nuevas? Entonces, el desaprendizaje está muy, muy... Tomaría con pinzas. Creo que algo que más fortaleza le da es pensar en desarticular. Porque en toda mi conducta, que todos los hombres hemos sido creados en esta cultura, no puedo yo por autodecreto decir yo no soy. Porque incluso al decir yo no soy machista, me estoy colocando en una posición de poder también, al autoproclamarme como no. Entonces, esta parte de poder desarticular, las formas que en mi conducta tienen que ver, en mi trato con las demás personas, sobre todo las mujeres, porque en el machismo se considera lo femenino algo de menor valor. Eso, ¿cómo lo puedo ahora integrar a mí para poder comportarme y vivir una masculinidad desde la responsabilidad y la madurez? A mí me gustaría que pudieras ejemplificar estos micromachismos, estas actitudes que tenemos tan normalizadas y que decimos, bueno, a lo mejor el hombre puede decir, yo no la golpeo, yo no soy violento, yo no le grito, pudiera ser. Pero puedes ejercer otro tipo de violencia, que a lo mejor un hombre dice, este vato está hablando de machismo, pero ese no soy yo. Y si lo describes ahorita, le voy a decir, ah, caray, yo sí hago eso. Hay muchas, muchas formas de que los micromachismos se expresan. Confía en Castan Consultores, tu aliado experto en fianzas. Somos Castan Consultores, con más de 25 años de sólida experiencia en el sector afianzador, brindando soluciones confiables y eficientes. ¿Necesitas fianzas de forma fácil y rápida? Estamos aquí para ayudarte. Nos especializamos en el trámite ágil de fianzas en diversos ámbitos, tales como construcción, proveeduría, fiscales y judiciales. Cubrimos toda la República Mexicana. Nuestro equipo de asesores especializados está comprometido en brindarte la mejor atención y gestionar tus fianzas de manera eficaz. Contáctanos hoy, 8182-597715. Castan Consultores, tu socio confiable en el mundo de las fianzas. Hay muchas, muchas formas de que los micromachismos se expresan. Y ojo, no es tanto el asunto inconsciente. La violencia siempre es muy estratégica. Sé exactamente qué decirte, cómo decírtelo, para que realmente te impacte y genere esa hasta confusión de que a lo mejor tú eres la que estás mal. Por ejemplo, somos pareja, tenemos una reunión con nuestras amistades y tú empiezas a hablar de tus nuevos proyectos y que vas a estudiar otra maestría y vas a tener otro programa. Entonces, y yo, tu pareja, hago el chiste. ¿Ustedes creen que va a poder? Si ni pueden elevar un plato en la casa porque quiere ser otra maestría. Ja, 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 ¿sí? Y ese ja, 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 va con todo. Con todo. Pero, ay, pero qué, si solamente fue un chiste. Pero va con toda la intención justamente de que, hey, bájale a tus planes. y. Acá, el que importa soy yo. Exacto. Y cómo que me estás opacando, ¿no? ¿Cuántas historias hay de, de, de mujeres exitosas que terminan, por ejemplo, involucrando en sus negocios a él? Porque él se siente mal de que a él le está yendo muy bien. Y curiosamente el negocio se empieza a ir abajo cuando lo involucran a él. ¿Por qué? Pues, él se sentía mal, pues, que él tomara decisiones, él, él no está con el compromiso de sacar adelante la tarea. Entonces, pero todo queda como, 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 como si él no hubiera tenido, nada que ver. Por lo que te digo, el micromachismo no es violencia pequeña. El micromachismo es violencia muy inteligente y que incluso hay quienes van al grupo con que van y empiezan a aprender cómo es que se, se, se debe comportar uno de manera responsable. Entonces lo que empiezan a hacer es simplemente empezar a camuflajear sus otras formas de conducta. Y yo ya no te grito, yo ya no te, yo no te digo nada. Y tú eres la que hasta ahora estás muy mal. Tú eres la que no quieres pedir ayuda. Tú eres, y empiezo a volcar toda la responsabilidad que me me corresponde, te la empiezo a volcar a ti, pero de una manera tan, tan, tan especial y tan inteligente que te la crees. Claro, desde el, desde el momento en que están volteando la responsabilidad para allá y no para acá. O sea, tú eres la que me, me haces enojar. Por ejemplo. Tú eres, si ya sabes que yo me enojo cuando tú te vistes de tal forma para que lo haces. Exacto. O sea, y es una manera de culpar a la otra persona, es de vuelta la tortilla y, y, y culpar a la mujer de la bronca. Correcto. En lugar de responsabilidad, pero no es. Y aparte esto le agrego, perdóname, no lo vuelvo a hacer, te juro que voy a cambiar. Lloro. Si en la cultura a nosotros se nos dice, los hombres no lloran. Cuando yo sé que hice algo que no debe haber hecho y que quiero pedirte perdón porque te hice daño, ahí te voy a llorar porque en esta cultura también tiene mucho peso. la lágrima masculina para conseguir el perdón, que obviamente es completamente falso. Es de perdóname, no lo vuelvo a hacer, te juro que voy a cambiar. Y lloro en ese momento. Es totalmente falso. Lo único que estoy buscando. Bueno, son dos cosas fundamentales que estoy buscando. Primero, que no me, que no termine la relación, que no me pidas el divorcio, que no me corras, que no te, que no te vayas. Perdóname. Sí, pero lo que estoy buscando fundamentalmente es que tú termines sintiéndote responsable y culpable. de lo que yo hice. Sí, es cierto. Yo también, yo también para qué? ¿Por qué no le serví café a él? Yo también para qué me puse el vestido este que él ya me ha dicho que no me lo ponga? Y ella termina convenciéndose de que ella es la responsable de la conducta de él. Esa es la estrategia que todo agresor, es la lógica del agresor que siempre está buscando lograr desafanarse de su responsabilidad y que tú termines convencida de que no había otra opción más que él se portara así. Yo quiero preguntarte dos cosas. Primero, si las mujeres que están viendo este programa están viviendo una situación así, ¿qué se les sugiere? que identifiquen fundamentalmente si te da miedo, si te da vergüenza y te da coraje la forma en que él te trata. Algo no es normal. Eso no es normal. La relación de pareja no tiene por qué estar enmarcada en ese tipo de cosas. Una cosa es que tengamos conflictos como todas las parejas. Claro que ves que en una relación de pareja sí ves que estoy muy enojado, tú estás muy enojada y me llegas a decir cosas dentro del enojo, pero luego hay una posibilidad que esa es la riqueza del conflicto, que hay una posibilidad de hablar en otro momento, hablar en ese momento y aclarar las cosas, negociar cosas y que la situación se resuelva. Eso es un conflicto. Cuando ese conflicto lo pasamos al terreno de la violencia, encontramos que hay alguien que está tratando de someter a la otra persona. En el caso del agresor, va a ser muy obvio que hay una víctima atemorizada, no dos personas enojadas. Hay una víctima que está siendo atemorizada por el trato que se le está dando. Entonces, es una dimensión muy diferente a lo que es el conflicto. El conflicto es normal. Es más, si estás en una relación de pareja y no tienes conflicto, ¿quién sabe que sea eso? Sí, claro. Eso es parte, porque el conflicto nos ayuda a crecer, a conocernos, a aprender a enojarnos, a pelearnos, a discutir. A hacer ajustes. Exacto, sí, pero en el caso de la violencia, eso no es normal, porque a fin de cuentas, el agresor lo que está buscando es someter la voluntad de ella. ¿Y ella qué tiene que hacer? ¿Correr? ¿Por qué? Afortunadamente. Porque podemos, perdón, Miguel, ver desde, hoy este hombre me quiere controlar, no soy feliz, etcétera, hasta el febrero. Digo, que es terrible, que no, no necesito en los primeros lugares. Sí, sí, hasta ese nivel extremo de la violencia puede, porque a lo mejor yo digo, es que no, yo jamás haría eso, pero a ver, está discutiendo, ella no está respondiendo como tú quieres que la empujas, y en ese empujón, ahí se dio en la esquina de un buró, y ahí quedó, ahí quedó, sí, que será alguien que diga, es muy exagerado, eso que están diciendo, no, la violencia es así, de delicada, y tan extremosa, que en un momento dado se puede llegar a esas situaciones. Y un hombre violento sabemos que en muchas ocasiones se ciega, y no está en control, pues, de su actuar. Entonces, que la mujer se resguarde, por supuesto. Sí, siempre está en control, él sabe, el agresor sabe, esto de que es que no sabía lo que hacía, pero el control no, es que me di cuenta que el control, el control que tenía sobre ti, ya no es suficiente, tengo que ponerle más, antes que decir, cállate. ¿Al grado de matar? Es que yo no la quería matar, sí, puedo argumentar muchas cosas, pero, es más, la violencia física es la última que el agresor usa, la última, es como una caja de herramientas, mano, te voy sacando una, cállate, y te callabas al principio, pero luego te dije cállate, y tú me contestaste, ¿por qué me voy a callar? Ah, sí, entonces le tengo que agregar otro tipo de violencia, para llegar a la violencia física, necesariamente tuve que haber recorrido, N tipos de violencias previas, la violencia física, viene a su, por eso, por eso muchas veces, yo no soy violento, porque nunca le he pegado, pues sí, pero, pero ejerces toda esta, ajá, pues ¿qué pasa? Recurro a la violencia física, decido acudir a la violencia física, y ahora sí, el cállate del principio me vuelve a funcionar, porque ella ya sabe, que si no se calla, ¿cómo le puede ir? Entonces ya, no necesaria la violencia, entonces como ya nomás le pegué una vez, ¿sí? Fue una vez, es más, yo ya ni me acuerdo, y ya empiezan a argumentar una serie de cosas, muy inteligentes, la violencia del agresor, en este mundo machista, es completamente estratégica, así yo andé muy tomado, Amaro, yo andé muy drogado, voy, hasta donde está ella, y ahí la agredo, aunque yo, no, yo agarro parejo, hasta en ese yo agarro parejo, también va incluida ella, ¿sí? Entonces hay una selectividad del 100%, que sí, que el consumo de alguna sustancia, nos lleva a que nuestro proceso cognitivo, se modifique, ni lo que sea, se altere, aún y con eso, ella está incluida en la violencia, o sea, hay una selectividad total, ¿qué hacemos? ¿Como mujeres? ¿Como mujeres? Afortunadamente, hay muchos espacios, donde ahora las mujeres, puedan recibir apoyo, alternativas pacíficas, el gobierno, el Instituto de Estatal de las Mujeres, pero Miguel, ese hombre, va a seguir siendo violento, sí, aún, y que acuda, a lugares especializados, para trabajar con hombres, no es una garantía, porque, o sea, el que vaya a forcados, no necesariamente, va, a hacer que ese hombre, es porque es un proceso, no es, claro, no es de un día para otro, no es de un día para otro, es un proceso complejo, porque el trabajo con hombres, la línea fundamental es, que logremos soltar todos los privilegios que tenemos, entonces, el acudir, es muy cómodo para ustedes, tener estos privilegios, por supuesto, y no lo voy a soltar tan fácil, sí, sí, está bien, ya no lo vuelvo a hacer, perdóname, ya, mira, ya me calmé, es más, en forcados, ya me, muchos lo han hecho, ya fui a forcados, mi amor, y me dijeron que yo no necesito, que con una gestión era suficiente, jamás, es más, el modelo de trabajo con forcados, no contempla dar de alta a nadie, o sea, es un trabajo cada semana, cada semana, permanente, y hay que decirlo así, forcados es un grupo, aquí en Monterrey, pero puedes aceptar gente de otros lados, en línea, sí, en línea, los martes es presencial, los jueves es por Zoom, pero aún a la presencial han venido de otros estados, de otros países, han llegado al grupo, entonces, ahí son bienvenidos todos los hombres, hombres, y quien tiene que pedir información son los hombres, no la esposa, no la mamá, no la hija, no, los hombres que realmente crean o quieran, ir a forcados, digo crean, porque muchas veces van obligados, la mayoría, muchas veces, digo, llegan a un punto donde se presenta una crisis para ellos, que no es tocar fondo, como decías muy atinadamente al principio, es una crisis donde, ya me pusieron el ultimátum de que si no vas, viene el divorcio, si no vas, no va a haber esto, si hay, hay algo que los hace entrar en crisis, pero no van convencidos de la tensión, van para que se calme ella, ya fui, ya cálmate, eso no es un compromiso, eso no es reconocer que tengo un problema, por lo que te digo, muchos dicen, pues ya reconocí, estoy aquí, bueno, la mayor parte del compromiso es que sigas viniendo, el primer paso ya lo diste, el siguiente también tiene su peso, quédate la tensión, y qué sucede en cada sesión, pues justamente tratamos de incidir en que los hombres nos cuestionemos, esta masculinidad que esta cultura nos ha llevado a construirnos cada quien, una masculinidad de privilegios, de poder, en donde buscamos ometerse, y ya desde ahí, el hecho de que los hombres nos podamos plantear, el replantearnos la vivencia de la masculinidad, representa un hito, un hilo muy importante de la prevención de los feminicidios, y es algo que va ligado directamente con la salud mental también, ¿por qué con la salud mental? Porque quien se compromete con su proceso, empieza a disfrutar la vida, ser feliz, logra vínculos sanos con sus seres queridos, cambia su entorno, y el ejemplo que pueda dar a sus hijos también, siendo padre, ¿verdad? Por supuesto. O a su entorno, o a sus amigos. Exacto, o sea, realmente con cambiar logramos mucho, pero hay un contracorriente cultural que nos lleva, no, 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 a ver, los hombres, no, 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 tú sigues en la carne salida hablando de fútbol y de mujeres en bikinis. No, y recuerdo a un miembro de Forcados, a Juan Miguel Morgan, que en paz descanse, que él decía que incluso cuando él empezó a ir a Forcados, sus amigos le decían, bueno, estás en una secta, o por qué, por qué vas, tú, tú ya no eres como eras, no eres como eras, y se empiezan a alejar. Sí, porque, porque incluso empieza cierto recelo ahí de seguir haciendo hombre, no sé, estará siendo suavecito o algo como, porque esta parte de la cercanía entre hombres está muy relacionada en esta cultura con que los hombres tenemos que estar distantes, fríos. Distantes y madreándose. Exacto. ¿No? O sea, lo que sea el fútbol, que metí gola. Claro, claro, ahí nos abrazamos. Hasta besos nos abrazamos. Sí, claro, claro. Madreándose en Monterrey es de broma, carrilla, porque luego en otros lugares es golpes. Pero es un poco el que los hombres además difícilmente se abren a hablar de corazón entre ustedes. Diariamente nuestros pies caminan de 8 a 10,000 pasos y nos llevan por el mundo, pero con un solo malestar nos cambia la vida. Casa Doctor Food es tu aliado en el cuidado de tus pies. Somos líderes en el ramo con más de 60 años con más de 60 años de experiencia y te ayudamos a mejorar tu calidad de vida. Que el dolor en los pies no se convierta en un dolor de cabeza. Atendemos pacientes con toda clase de necesidades y contamos con la más alta tecnología para atender podología preventiva, lesiones, uñas encarnadas, hongos en las uñas y pie diabético, entre otros servicios. Pon tus pies en manos de los expertos. Casa Doctor Food. Que los hombres además difícilmente se abren a hablar de corazón entre ustedes. Al principio, fíjate, Forcados ha tenido... Forcados sí, pero digo los hombres en una carne asada. no, es complejo, pero sí vemos que muchos que van al grupo logran incluso invitar al papá, invitar al compadre, invitar a sus hijos, a sus hermanos que los terminan, llevando, invitando al grupo. Muchos... Ahorita estamos teniendo una experiencia muy interesante con dos hijos y un papá que están... Que ellos, los hijos, llevaron al papá, este... Casi que con engaños. Y el papá se enojó mucho cuando se dio cuenta de a dónde lo habían llevado, pero ya tienen prácticamente un año con nosotros y ellos mismos se dan cuenta de todo lo que han logrado, tanto en sus vínculos como papá e hijos, como ellos con sus parejas también. y han podido detectar las formas de violencia que habían estado ejerciendo y cómo están ahora ellos justamente en la lógica del comprometerse, de hacerse responsables, de no elegir la violencia como forma de solucionar las problemáticas de la vida cotidiana. Entonces... En los veintitantos años que tienes en Forcados, ¿sí has visto entonces cambios significativos en muchos de los miembros de los Forcados? Muchos. Y ojo, el lograr ver resultados con la asistencia a Forcados no significa nada más de que vuelven con su pareja, ahora todo está muy bien. Hay quienes han tomado las decisiones del divorcio sin violencia. Hay quienes han decidido esperarse a establecerse una relación de pareja hasta que se revisen más y luego pensar la posibilidad de una relación de pareja nueva. O hay quienes han dicho, ¿sabes qué? Creo que en este momento de mi vida yo quiero estar solo ahorita y seguir revisándome. O sea, Forcados no garantiza ni que te divorces ni que continúas. Forcados lo que te ofrece es que encuentres algo para ti que te pueda ayudar a justamente hacerte responsable de tu conducta, de ti mismo, y que de ahí se ramifique una serie de beneficios que solo tú los puedes definir. No es que Forcados te diga, vente para decirte cómo debe ser un hombre, porque caeríamos exactamente en lo mismo. No, cada quien tiene que hacerse responsable de ello. Una línea muy importante, esa sí es que revisemos a profundidad o que nos acerquemos de manera muy importante a qué pasó con mi relación con papá. Esa primera figura que tengo de referencia a cómo debe ser un hombre. Si mi papá no fue machista, ¿por qué yo sí? Y si mi papá fue machista o es machista, ¿por qué lo imito? Entonces, desde ahí, porque es el primer referente que tenemos. No, pero es que mi papá nunca, no, nunca lo conocí. Bueno, ese es tu referente, que tuvo que haber llegado a otra figura, pero hay un referente inicial. ¿Cómo has podido tú acomodar eso en tu experiencia? De tal manera que logres también acomodar una experiencia de paternidad, no necesariamente teniendo hijos, sino también como hijo, de una vivencia, una paternidad responsable, afectiva, de cuidado. Entonces, es una línea muy importante que revisamos enfocados. Entre muchos otros temas de que tienen que incidir directamente en que tienes que ser responsable tú. Es más, este, el trabajar, el revisar la masculinidad implica identificar muchos de los rituales que hay en la cultura que yo como hombre tengo que pasar para que me consideren hombre. Ejemplos. La primera relación sexual, la primera pelea, la primera cicatriz, una serie de eventos donde, donde tengo que consolidarme para ser hombre, ¿sí? Bueno, tratar. Para ser macho. Sí, exacto, sí, para este ingreso a lo que se considera hombre en esta cultura, ¿no? Por eso, enfocados, cada martes, cada, cada sesión, se inicia con un ritual, digamos, buenas noches, nuevos y levanta uno o dos que generalmente son los que llegan nuevos cada sesión y es directo tu nombre y qué hiciste. No, pues. Yo no hice nada. Me dijeron que vinieran. Pero, ¿cómo? No, no, porque es que como ella es muy enojona. No, no, es que, pero todavía se da que muchos llegan y no se quieren hacer responsables de lo que han hecho. Pero actualmente como Forcao ya ha sido más ubicado con todos estos años de trabajo, muchos llegan ya por su propia voluntad y dicen, no, es que me enteré de ustedes hace dos años, hace tres años, y ahora dije, creo que tengo que ir y aquí estoy, porque yo he hecho esto, he hecho esto, y se abren de capa y se sinceran y expresan sus hechos de violencia. Pero ahora sí que viene de todo, ¿no? Hay quienes vienen por un juzgado, que los canalizan, hay quienes están en un proceso de divorcio. Difícilmente llega un hombre sin haber tocado fondo o sin haber sido obligado. ¿O sí llegan? Sí llegan, ya se empieza a ver eso. Afortunadamente, de todas las experiencias que hemos tenido durante todos estos años, hemos siempre tenido el apoyo de mucha gente, como tú, Maro, que nos ha apoyado para darnos a conocer, y nos escuchan. Y tal vez, alguien que lo esté escuchando ahorita, va a llegar en enero. Es que allá por aquel... Que entra, o ve tú a saber, como muchos que dices que, oye, escucharon hace dos años, y apenas llega. Recordando a Juan Miguel Morgan, él cuando llegó por primera vez, llegó con un recorte de periódico de tres años atrás, y lo llegó y lo mostró en su primera sesión. Lo guardó desde todo ese tiempo. sí. Entonces, sí hay una posibilidad de que los hombres busquemos esa atención, pero justamente la masculinidad irresponsable que el machismo nos ha llevado, construir, nos lleva justamente a detenernos para, ay, ¿cómo voy a pedir ayuda? A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Yo puedo solo. Y ese yo puedo solo, nos ha hecho pagar cuotas muy importantes, y hemos hecho mucho daño en ese trayecto. Ese no puedo solo, es que necesitas buscar ayuda, decía el mismo Juan Miguel. Exacto. Me acuerdo que me dijo, me dijo, bueno, no me lo dijo a mí, me lo dijo a mí, pero para el público en general, dijo, ve a forcados, tú como hombre, aún y cuando creas que no eres macho. Exacto. Porque muchos de los que llegan dicen, no, yo no soy macho. Yo no tengo actitudes machistas. Primer síntoma. Primer síntoma. No puedo, no puedo sustraerme. Porque todos en esta cultura tienen un grado de machismo. Sí. Que eso no, no, eso no gusta mucho. No, yo claro que no. Yo no, porque yo viví con puras mujeres. O sea, esa lógica. No, ¿sabes qué? Yo no, porque mi mamá me enseñó a lavar y a planchar. Exacto. Y a trapear y a lavar platos. Nada que ver con eso. Nada que ver, pero hay muchos hombres que son así. No, yo no soy macho, porque yo le ayudo a mi mujer. Yo le ayudo. Con ayudo, ¿no? Yo le ayudo. O me hago el inútil. No, es que, a ver, pues yo podré definir la lavadora con los caballos de potencia que tiene, el voltaje que tiene. Pero ¿dónde se le pone la ropa? ¿Cómo? ¿Tengo que dividir la ropa? Ay, no sé cómo es. Ay, no sé. ¿Dónde le pongo el jabón? Ay, Soy capaz de liderar un equipo para llegar al campeonato. Sí, y no sabes poner la lavadora. Exacto. No quieres, entonces te haces. Me inutilizo. Claro. Yo no sé cocinar. Me inutilizo. O vaya, yo cocino. Pero te dejo el mugreo en la cocina. Entonces, tú me vas a decir, sabes que no vuelves a tocar la cocina. Ya ves. Claro. Eres tú. O sea, todo es muy estratégico. Todo es voltear la tortilla para responsabilizarla a ella. Para seguir en mis privilegios. Exactamente. Si no le entramos a reflexionar, a poder quitar todos esos privilegios que nos da la cultura, vamos a estarle batallando. Un mensaje final, mi querido Miguel, para todos los que nos están viendo y escuchando, particularmente para los hombres. Pues para los hombres que nos están escuchando, que se acerquen, aunque crean que no, que se acerquen, porque ya hay muchas historias de forcados que nos hablan de que sí, sí se puede lograr una manera diferente de vivir nuestra masculinidad, en donde podemos compartir, podemos acompañar, podemos cuidar, podemos, no nada más se trata de estar llorando, porque ahora sí soy más sensible. No, no va por ahí el asunto. El asunto va por hacerme responsable de lo que yo he hecho. No nada más de pedir perdón. Para el pedir perdón implica muchas cosas, desde validar por qué voy a pedirte perdón, validando lo que tú estás sintiendo por lo que yo te hice. No es asunto de empatía nada más, es darme cuenta qué siento yo al darme cuenta de lo que te hice sentir a ti. Entonces es un proceso más complejo que la famosa empatía. Entonces por eso, cómo acercarnos a estas formas de vivir la masculinidad? Con que vengas, con que te permitas escuchar, aunque no participes, pero ven, date una vuelta. Porque además va a haber otros como tú ahí. Claro. Es un grupo cerrado, es un grupo que está presencial o en línea y que, y que ahí se van a quedar y que van a salir a la luz en la medida en que quieran hacerlo, como nuestros compañeros Pablo y Carlos, que van aforcados y que nos dieron su testimonio. Búsquenlo hasta ahí también en las redes. Y que puedan acceder a una nueva forma o una forma diferente de vivir. Correcto. Verdad. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias. Si crees que esto le puede servir a alguien, compártelo, compártelo. La curiosidad conecta. Soy Maru Lozano. Llamas. Hasta pronto. Casa Doctor Food. Castan. Consultores, fianzas y seguros. Presentó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.